En este video te voy a dar una idea super fácil de un ramo de flores de papel con frases para el día de la madre Así que quédate hasta el final del video Hola, hola amiguitos y amiguitas de Youtube, ¿cómo están? Espero que estén super bien Yo soy Ani de Niklu y espero que estén super bien Hola, hoy les traigo un nuevo video, espero que les guste mucho Empezaremos recortando un pedazo de papel de 15 x 15 cm Y después le ponemos pegamento en una esquina para que sea como un tipo cono Así miren como se muestra aquí en el video Ahora vamos a hacer las flores con papel crepe Para ello recortaremos 5 pedazos de papel y los engraparemos en medio Enseguida recortaremos un círculo con las tijeras con mucho cuidado Así como se muestra Y ahora capa por capa vamos a ir aplastando hacia arriba para que tome la forma de la flor Así lo haríamos con las demás flores En total tendrían que ser 9 flores Ahora hacemos el tallito de la flor Para ello vamos a recortar 9 tiras de 28 cm de largo y 2 cm de ancho Y las doblaremos por la mitad y en la esquina recortaremos como una tipo hojita Así como se muestra tiene el video con las tijeras con mucho cuidado Y las doblaremos por las esquinas los pétalos para que se pueda pegar en la flor Y ahora armaremos nuestras flores de papel Para ello agregaremos pegamento aquí en la parte donde se ve que estoy poniendo Y lo pegaremos con mucho cuidado Y ahora también con pegamento pegaremos aquí en la parte de arriba Pondremos poquito y pondremos la flor para que se pueda pegar y se vea súper bonito Miren queda súper lindo y es muy fácil Enseguida que ya tengamos todas nuestras flores ya hechas Pondremos unas frases para nuestra mamá Y así miren queda súper bonita Se ve muy lindo y es muy fácil de hacer para el día de las madres Ya casi para terminar pondremos nuestras flores aquí en el cono que hicimos Con mucho cuidado y tratando que queden bonitas Para que se vea bien y dárselas a nuestras mamis Y por último pondremos esta pequeña frase Yo le puse esta y la pegaré con resistol pegamento con mucho cuidado Para que se vea más bonito y más decorativo Dice te amo mamá Está muy fácil Y así de fácil y rápido quedaría nuestro ramito de flores Con unas pequeñas frases Para el día de la madre que puedes dar Y está súper lindo y muy creativo La verdad se los recomiendo Bueno esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya encantado No olviden suscribirse y darle like Y bueno nos vemos en un próximo video Bye Mua 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 Gracias por ver el video.